Sí, yo tengo pareja y como ya he comentado, ella al principio simplemente me acompañaba en todo el proceso y bueno, yo sabía que cuando estuviera aquí la niña también iba a responder porque es una persona que se implica muchísimo, que es muy responsable, que no es nada exigente y al revés, siempre es muy servicial, entonces sabía que se iba a implicar y eso ha sucedido desde el primer momento que ella ha conocido a la niña, pues la ha sentido hasta como su propia hija y entonces desde ahí hemos tenido que plantearnos, bueno, pues que como pareja estar, sí es una decisión mía y hay una diferencia de edad entre ella y yo, nos llevamos 8 años, entonces como que en su momento ella con los años que en ese momento tiene, con 30 años, pues tampoco se plantea una maternidad, en cambio yo con mis 40 ya sí que me la planteo, entonces simplemente ella ha estado ahí acompañándome, que también es un trabajo duro, porque en la adopción como hay tanta incertidumbre y tantas variables que cambian, pues te hacen dudar muchísimo y después está tu propio proceso personal de dudas, de estaré haciendo bien, no estaré haciendo bien y claro, y es un proceso que acompañar ahí también es muy duro, que eso no lo resiste cualquiera, que se tiene que sentir muy comprometida conmigo y quererme mucho y además estar abierta a esa posibilidad porque si no te dicen, mira, tus cosas ya vale que llevamos mucho tiempo dándole vueltas. Sí, sí que conozco situaciones en las que en un principio, pues, o bien porque se la han planteado ambas, pero en la adopción internacional solamente lo, y en la adopción nacional, o sea, bueno, la adopción internacional solamente lo puede plantear como mujeres solas, porque las legislaciones que se regulan son las de los países de origen y casi todos los países del mundo es esto, creo que Brasil, no sé si hay algún otro más que no pone pegas, pero bueno, no pone pegas legalmente, pero después están los funcionarios por donde pasa tu expediente que también te lo pueden paralizar. Entonces, en la adopción internacional hay mucha homofobia, porque hay muchos de los países que ahora mismo son tres veces países los que adoptan, los que ofrecen sus, digamos, sus hijos para la adopción internacional, que también son muy machistas, son una cultura muy machista, muy patriarcal, que hasta el propio país sufre unas situaciones, las mujeres sufren unas situaciones pues bastante penosas que atentan contra todos sus derechos, incluido el de la maternidad, y entonces, claro, los expedientes también internacionales de los adoptantes, pues también se ven influidos por esa cultura machista y patriarcal de todos esos países. Entonces, como se regula y prevalece la legislación de los países de origen, pues entonces, en este caso y en casi todos los casos, pues es impensable que tú plantees abiertamente en un informe de idoneidad que tus relaciones las tienes con... o sea, que tu relación de pareja es una mujer o que eres lesbiana o que tu orientación sexual es homosexual. Eso es impensable. Es más, hay momentos en los que tienes que resaltar, no ha sido mi caso, pero sí en otros, como que eres heterosexual, para que dé un curso y que no se considere que tras esa petición o ofrecimiento de expediente monoparental, pueda haber sospecha de que hay detrás una pareja y que esa pareja es una mujer. Bueno, pues es toda una tensión, o sea, yo siempre digo que la homofobia que vamos interiorizando, aunque seamos personas que, bueno, nos intentemos sobreviviendo de la discriminación, intentemos pues tener nuestros actos fuera del armario, nuestra militancia, denunciar todas las discriminaciones, pues siempre tenemos que estar ahí. Yo por lo menos mi análisis siempre es a ver qué costes tiene esta decisión que tomo. Entonces, en este caso, pues hay muchos momentos que he tenido que estar totalmente dentro del armario y que después el coste o ver más psicológica es que yo a mí misma digo ya estamos otra vez, estás renunciando a lo que tú eres, o sea, que hay un cierto machaque personal que me lleva cada vez que hago esto, una entrada del armario. Claro, claro. Y yo vamos, o sea, que por una parte tenemos una fortaleza, yo siempre digo que las mujeres lesbianas tenemos una fortaleza psicológica, porque si no nos venimos abajo, porque es mucha presión la que tienes que estar siempre con los miedos de que se te paralice el proceso porque en algún momento te pillen que eres nerviana. Por otra parte, tu propio ese, tu propio sentimiento de orgullo y dignidad que es necesario para poder sobrevivir en esta sociedad y personalmente tener emocionalmente una estabilidad, es decir, no, no, yo como cualquier otra persona tengo derechos, tengo que ejercerlos, no se me puede discriminar y bueno, y ese es un esfuerzo mental y psicológico grande. Sí, 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 sí